Este es el BlackBerry Torch 9810 miren que es más o menos similar a su antecesor con un teclado escondido que se abre con slide cuando lo tenemos cerrado es más o menos como hacer una comparación con con este con el Corp 8520 que es bien conocido que es más o menos del mismo tamaño pero la pantalla obviamente mucho más grande y deslizamos y aparece el teclado que es más o menos como le dije similar a su versión anterior lo único que éste viene en una versión plateada así bien niquelada bien un material que se ve bien bueno vamos a verlo por atrás miren que tiene aquí la cámara el flash una cámara de 5 megapíxeles el material aquí es bien rugoso aquí del lado derecho tiene los botones de volumen y el botón este programable casi ni se nota miren si lo ponemos así miren que se nota muy poco en la parte de arriba tiene el botón de bloqueo y el de mute y aquí tiene el jack del volumen de este lado tiene el puerto del usb para cargar y la data y nada viene con el sistema operativo blackberry 7 la cámara es decente 5 megapíxeles y vamos a ver por ejemplo esta foto que la voy a tirar aquí la voy a subir es multi touch cuando lo tenemos cerrado no necesitamos tenerlo abierto siempre cuando lo tenemos cerrado él saca el teclado digital o cuando lo abrimos se desaparece y usa el total de la pantalla yo creo que esta es una de las mejores opciones para la gente que usa blackberry está acostumbrado al teclado porque así puede aprovechar la pantalla completa y además tiene su teclado aparte creo que es la mejor opción de blackberry que hay es compatible con html 5 miren en youtube ahí directamente desde el canal nada es un buen blackberry bien bonito tamaño bueno fácil de tener en el bolsillo no pesa tanto tiene una buena pantalla y tiene el teclado físico que eso es lo que el usuario de blackberry más le gusta